Libra, la carta del colgado el día de hoy es una carta que te hace sentir cansado y fatigado. Hoy es un día para descansar, hoy es un día para decir no puedo hacer algo, no quiero, voy a dormir, voy a respirar, voy a tomar mi momento de paz y de calma. Es un día perfecto también para practicar yoga, es el día internacional del yoga, para caminar al aire libre, para recibir los rayos del sol, para desintoxicarte, para depurarte a través de la digestión, pero también energéticamente. Puedes utilizar, si eres del signo de Libra, un poco de palo santo y limpiar el cuerpo o hacer baños con un poco de agua y esencia de palo santo. Si quieres ayudarte con algún símbolo, si eres del signo de Libra, fíjate que te dicen que trabajan en este momento tu centro energético número 3, que es el plexo solar. Manipura, no permitas que la gente te lleve a su tormenta, mejor atraela a tu paz. Si quieres estar tranquilo, conecta con el color amarillo en tu plexo solar, con el rayo del sol y trata de tener el día de hoy una alimentación tranquila. Evita los estados de ansiedad de otras personas y conecta con la paz Libra.